Recuerdo cuando conocí a tu madre, en aquel dominguito de verano Entonces no había besos por la calle, pero cuando la vi con estos aires La salud estrellando de la mano Y me pegué semana buscando un sitio a su lado Vistiendo de domingo todos los días Hablando con tu tía desesperado Pa' que me ayudara, que la quería Recorriéndome un mundo a diario en bicicleta Y dejándola en la esquina con un beso en la mejilla Que tu abuelo no lo viera Y ahora se hablan los inquirios con estas computadoras Sin sentir esa agonía de verla cada diez días y estar contándola ahora Y se manda el min te quiero sin mirarse a la carita Con lo bonito que era, creerse lo que diera, una simple margarita Creo en la tecnología y me alegro por vosotros, pero dentro de diez días Cumplo mi boda de oro y no existirá en la vía Ni aparato ni programa, comparable con su cara Tras aquel beso a escondía Y esas cartas que mandaba Con su perfume empapada Que bien huelen todavía Que bien huelen todavía Amén 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 Amén